Sí, empezamos a construir, bueno todavía no, no es cierto, están marcando para empezar medio que se nos hacía complicado, pero bueno, de a poquito empezamos y bueno, en el barrio también se está poblando Es impresionante, recorriamos y hay una casita, un terreno atrás de la otra y mucha gente trabajando en las casas, ¿no? Sí, mucho, más que nada los dueños, están todos casi trabajando, haciendo de a poquito las cosas Pasa que es una situación complicada, ¿no? Por ahí, económicamente, digo, para poder levantar una casa Sí, con la situación del país, más en fin, se le suma esto de la pandemia, ¿no es cierto? Pero de a poco la gente quiere, quiere hacer algo En tu caso, bueno, son ustedes los que están aquí también haciendo algo, colaborando, tratando de levantar la casa Claro, de a poco, con la ayuda del albañil, ¿no es cierto? Él nos marca y de a poco vamos a ir haciendo nosotros, sí Bueno, un proyecto, decías, Jimena, que comienza en el día de hoy prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente sí, gracias a Dios, sí Ajá, pudieron optar en el terreno y ya... Sí, es un terreno municipal, ¿no es cierto? Terreno municipal Que me dieron en su momento y bueno, ahora ya que empezamos a juntar los materiales, todo, empezamos Uno lo ve así, pero bueno, se imagina el sueño cumplido en algún momento, ¿no? Y sí, de la casa propia De la casa propia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!